en el swim contra Sean Fox Sean Fox Estamos en la parte de Losers Aquí estamos viendo los últimos 5 Estamos en Winners Los últimos 5 sets, sí, estamos en Winners Semifinals Y el que gane de aquí va a ir con el gran Echo Fire a la Winners Finals Es correcto, es correcto, ahorita solamente estamos en Winners Semifinals en el último en Sean Fox vs Soto quien gane va para Winners Finals con Echo Fire y de ahí se decidirá quien llega a la final ya a la gran final con quien gane entre ellos dos Y aquí estamos viendo los últimos 5 sets que estos 2 jugadores han tenido el último fue Game 4 el 16 de enero de este año el cual lo ganó Sean Fox 3 a 2 y luego pues tenemos que los últimos 5 sets Sean Fox ha logrado quitarle esos sets a Gran Soto Sin embargo en Telecom y en Illusion Soto logró ganarles esos sets a Sean Fox Vamos a ver de qué manera logra Soto contrarrestar el último set en el que se enfrentaron en Game 4 No, claro y ahorita pues viendo la ventaja que tiene Sean Fox contra Soto pues Soto podrá ya mantener a raya este tipo de eventos contra él o Fox pues tendría la ventaja siempre contra Soto vamos a ver qué tal Yo digo que ambos son bien versátiles un jugador neutral como Soto con ese Mario pues castiga fuerte pero Fox es rápido es letal A mí me gusta como lo juega me gusta bastante le he aprendido algunos trucos pero desgraciadamente atropea el Mario y realmente yo veo que Sean Fox tiene bastante bastante como te digo una ventaja considerable entre velocidad y fuerza Sí, correcto definitivamente vamos a ver cómo logra contrarestar Soto este set tal vez por el día de Mario que se celebró hace poco le logra le logra dar el plot armor porque necesitas Soto para ganar que recordaron el evento que sigue en Mario de Integucigalpa ahorita está en VotoCheck pero en otras noticias Pito Robot dos vidas cada una sí lo ganando Pito y pues empezó también la partida de Silver X contra Big Fred Tegucigalpa se enfrenta Pixel Gaming asimismo desgraciadamente ambos están en losers losers round 4 quien gane va a los quarterfinals enfrentándose a quien pierda entre John Fox y Soto quien pierda de John Fox y Soto se enfrenta al ganador entre Big Fred y Silver X caso de ganar Big Fred y pierdo de Tegucigalpa verdad Silver X contra entre todos son más clásicos claro que sí Silver X Big Fred pues Silver hace todo todo lo posible por evitar a Echo Fire y a Big Fred sino hasta las finales ya sabe que son canechadas ya ni canechos se agarran con cuchillos se agarran con sacapuntas y esta gente se agarra con cortabuñas para poderse hacer daño es bien difícil previamente teníamos a nuestro tremendo jugador Scarfe y salud de Scarfe hasta Estados Unidos que se fue para allá y pues demostró ahorita entró a top 8 para estos últimos torneos que ha estado logrando ya nos adentramos otra vez como primera stage Kalos todos quieren Kalos parece que sí vamos a ver a quién le beneficia más de esta stage empezamos con el clásico up throw a downer por parte de Soto tiene una ligera ventaja de 33% contra 11 John Fox haciéndole daño igualando la cosa ahora siento que Soto le podría cobrar bastante bien las vidas a John Fox te ganó a Yuka sacó a Yuka no fue fácil claro pero le hizo bastante guerra creo que ahorita se siente motivado Soto para poder vengarse de toda esa gente que siempre le ha estado por encima de él uy muy bien ese 2 frame con eso quita la stock John Fox y con apenas 49% de damage es una gran ventaja para John Fox otras noticias diría que ganó Robot contra Fito Robot va ya va avanzado hey Scarface de nada ahí vimos que ya Robot logró ganar la Fito Scarface sabe que nosotros aquí lo apreciamos como comunidad pues ya estamos esperando de que llegue y esperemos de que llegue aquí a jugar con los grandes así es continuamos ahí con la pelea de John Fox contra Soto sigue John Fox con la ventaja de un stock a Soto le está costando un poco lograr hacerle quitarle esa primera stock y a pesar de eso John Fox sigue haciéndole mucho daño a Soto vemos que ya fácilmente ya lo está llevando un 85% de damage si te viene 85% le busca la manera de poderle quitar el stock uy la Soto quiso hacer la Soto yo la conozco perfectamente déjame la clavula y por mucho que uno la vea venir siempre cae por alguna razón uno ahí después aprieta el escudo hace roll el rollin y lleva el tremendo cabezazo como la manera de ver como entra el poderoso de John con un patín no le va a llevar es una ventaja muy sólida la que tiene ahorita John Fox hace Soto con un backer o por lo menos quitar la vida del otro con un backer paciente de Soto muy bien con ese upper solo con un upper le quita la vida y ahí era una cabal un backer un backer era todo lo que necesitaba este hombre para tener la confianza nuevamente con la ventaja de una vida de John Fox lo castiga 20% de daño estamos viendo que definitivamente Carlos es una buena stage para John Fox si pensé que era un stage que realmente lo iba a sentir mal pero por Roboth pero no si si porque Roboth lo llevó también creo que dos veces dos veces y aún así logró sacar la ventaja a John Fox la velona lo estaba haciendo para que se levantara pero John Fox se levanta para atrás y no cae en las trampas hasta que fastigándolo desde que se levanta ahorita totalmente manteniendo el co-u y buen space también en damage percentage pero uy ahí con el job log y falla un par de frames que faltaron para meterle ese peso nada un dash ataque no funciona el agarro un graf para hacer el back throw el cicloot le ayuda bastante hizo ahí fearlo con la capa pero no fue suficiente un par de frames vemos que está dominando nuevamente apenas se recuperó uy ahí con los parricks hubiera parreado la última le hubiera ayudado muchísimo se quiso ver así como el momento 32 de Evo tremendo tremendo evento tremendo evento muy bien ahí pero no fue suficiente para poder quitar ese stock ese día y con ese backer si no fue con oper fue con fácilmente tremendas patadas le dijo no te quieres ir para arriba pues te mando la esquina no hay problema lo mando a comprar tajaditas o pollito del poderoso como que llama me olvida también recordame el sazón de que el sazón de pots rico yo creo que me ha comprado otra hamburguesa si te la llevaba fue el camino para teus no me ahorita tengo hambre ya 6-12 de la tarde aquí en teusiva aquí en san pedro sola ya está jugando robot con yuca tremenda explosión se tienen dos snakes el counter pick por parte de soto en el nos dicen que me fue lucina se fue conocida necesitamos ahí ayuda se ve la barra de abajo nos vamos a town en city bien en nuestras redes sociales como es arena y la smash es de todos así que también es tuya así es así es vemos aquí como todo está teniendo una gran ventaja una pequeña ventaja en el percentage está uy muy bien ahí con el trata de limpiar uy muy bien ese tech por parte de chon fox se vio muy bien toda la intención de soto meterle ese spike pero no logró estamos viendo un juego dominante por parte de soto si entró bastante fuerte realmente para poder llevar la ventaja yo que si al inicio él no lleva la ventaja se puede eclipsar bastante muy bien con ese báker le estuvo esperando ese error por parte de chon fox y le quita la primera stock en este momento él mantiene la distancia para poder hacer un alto porcentaje para poder hacer un kill lo sabemos muy bien que sólo necesita un hopper eso lo que estaba buscando lo espero muy así como eso te pero el air dodge por parte de chon fox en la primera stock así lo esperó chon fox a soto igualmente le así me quiero quitar la saca si te la quito yo a ti también me las cobro pero aquí estamos ya buscando la manera que nosotros logra entrar una ráfaga de patadas solamente logra hacer un 72 por 150 por parte va a que como así y el tercero llegó una combinación de puños y patadas por parte de mario para poderle bajar casi la misma distancia 76 quiso hacerle el tu fringón el f está muy bien el percentage la ventaja la ventaja que cambia rápidamente para a favor de esto es una moneda que sigue el aire uno no sabe quién lleva la ventaja por rato aquí el que pega y agarra primero vamos a ver quién logra quitar primero la segunda stock de cada uno definitivamente mario se encuentra en un percentage de un posible backer muy bien ahí soto con el nera a backer le hizo un bait muy bueno él se detuvo y por eso el giro y no se lo pudo clavar lo pudo castigar perfectamente ahorita realmente los dos están viendo cómo y la soto le hizo nuevamente un bait esperando que se reacciona rápidamente para poder castigarlo y funcionó muy bien vamos a ver si con unos más más se están vengando el uno con el otro también de qué manera chonfox logra quitar esa segunda stock me va a dar risa si alguien lo mata con reflex no me voy a quedar con la clásica un backer en el edge y ya estuvo por lo seguro en vez de un reflex sería lo más interesante no pero no le va a hacer la escalera lo que se le hubiera llegado un poquito más alto le hace el lobby y podría terminar con la vida de él si no hubiera hecho di ahí muy bien ahí con el tu freno con el dash attack y ahí falla a cero no le pudo hacer el extra un buen extra pero no lo mató de un tornadito tornadito para arriba quedó listo y así empata el game uno a uno estamos por parte de chon fox y soto vemos que definitivamente el counterpeak de stage fue muy a favor de soto vemos como town and city tiene un ceiling muy bajo y con ese downer logra quitarle la última stock de este que estuvo muy parejo muy parejo la verdad ambos estuvieron buscando el uno contra el otro ahorita no sé podemos avisar cómo cómo van simultáneamente los juegos de superx contra bigfred y de robot contra yukas ganando por parte de bigfred contra superx simultáneamente al juego que estamos viendo aparte de robot yukas con el internet más rápido en la región de san pedro sola vamos a ver a dónde decide llevar este set chon fox cuál será counterpeak será que volvemos a ver carlos podríamos ver carlos nuevamente no 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 ese de de la de starfox extensión de starfox normalmente ellos la escogen pero vamos a ver vamos vamos a ver si entonces sería final ahora de quien gana entre yukas robots se va a enfrentar contra ed vamos a ver cómo termina los resultados a ver producción si nos ayuda con la pantalla viendo que si nos fuimos a a apenas 3% de daño si es los bares entra dominante soto buscando una manera de poder clavar bastante daño pero shon no se deja y le meto un par de patines vamos a ver uy vemos cómo ese shine logra zafar del combo a shon fox evita que puedan conseguir el combo back throw busca la manera soto de estar entrando realmente pero shon lo está jugando en varios lados y no lo deja es difícil es difícil si te deja entrar te deja acaparar va a ser bien difícil por esa parte después por la cantidad de daño 84 llevan ambos muy bien ahí con el backer upstage vamos a ver de qué manera logra hacerle shon estuvo buscando el parry me di cuenta me di cuenta ahí buscando parry ahí va uy quería buscar el oper y con el upsmash le quita la primera stock 90% de daño creo que es un daño considerable para poder perder la siguiente stock por parte de shon fox a menos de que le juegue bien canechito y no se deje tocar por mientras vamos a ver de qué manera logra shon fox hacerle más daño y el último hit de él más fuerte con eso lo puedo levantar hasta arriba es un clásico moveset de mario desde el 64 bueno antes era downbeat luego lo pasaron luego lo pasaron al downbeat que tira para arriba una ráfaga de patadas por parte de shon fox llega ahí lo delimita grab ráfaga shon fox con la ventaja ahorita todo tiene que buscar ahí el neutral volverlo a ganar bien ahí con el downer recordemos que shon fox y soto están en la parte de winner racket ganando ellos se enfrenta a quien gane de big fred y silver x en caso de ganar big fred tendría su revancha contra soto en caso que soto pierda pero soto no quiere perder y está buscando la manera de cómo deshacerse de shon fox rápidamente para poder ganar este game muy bien ahí con el two frame y quería quitar la shock ya con ese two frame en el four smash pero no lo logra de igual manera el que gane de estos dos iría con echo fire ¿cierto? y viene el up smash el ganador iría directamente con echo fire solo tiene que ganarle ya sea John Fox todo a soto y estaría en grand final estaría en grand final muy bien ahí con el upper uy le quita el stock con el smash en el edge con ese gran true frame y así como así ya está ahí ven en stocks estamos en la stock de game 3 rápidamente John Fox lo castiga demasiado como para poderlo dejar vivo uh backer muy bien ahí está en una situación de riesgo Soto top stage vamos a ver qué hace John Fox para quitar esta última stock está buscando el backer ahorita robot va ganando 0 contra yuca en el dash attack busca ese ese backer que le dé el game todo un backer es todo un backer ahí está muy bien con el backer pero excelente DI por parte de nos despedimos del poderosísimo John Paul que mira cómo termina la vida de John Paul Soto un saludo para Paul que se va un saludo para Laszlo DJ Laszlo de Anime World Convention Laszlo muy bien muy bien nos vemos señor Paul cuídese siguiendo las batallas que están por aparte tras bambalinas por así decirlo en off stream off stream va ganando ahorita Big Fred 32 solamente 20 llevan 21 a favor de Silver Exo 2 por parte de Big Fred robot va ganando 2 games y UK no lleva ningún game ganado por el momento están jugando en granadas puras granadas puros ataques de Snake recordemos que el Snake de UK es un atacante más a distancia mientras que cuando vemos que ya va a comenzar el siguiente game por parte de John Fox y Soto cuerpo a cuerpo y nos vamos a Barofield creo que una elección bastante interesante teniendo una tercera una tercera plataforma en la parte de arriba le puede convenir bastante a Soto andarlo en escalera escalera para arriba y un up beat y esta es una de las estrellas que generalmente todos los sanpedranos leonean a Soto no se que paso ahí John Fox se siente confiado se siente confiado porque también le puede servir bastante el upper más cercano al Blackstone en contra de Soto llamamos a producción porque estamos viendo un cuadro no respectivo vemos ahí como John Fox mantiene una ligera ventaja a Soto y Soto está prácticamente emparejando todo esto con un up smash lo nivelo de un cabezazo este man este sabe uy combitos combitos y John Fox hace el shine para evitar el combo si ese shine lo ha zafado de varios combos a temario ya hemos visto vamos a ver quien logra acreditar esta primera stock que sinceramente está muy parejo todo hasta este momento ambos jugando el neutral logra conectar el backer y Soto quería hacer la Soto la Soto Master uy viene ahí con el upper John Fox lo castiga por andar haciendo las pirujas y ahí faltó de repente un punish más seguro por parte de John Fox ahí en el edge es raro él muchas veces no hace ese downer lo que es John Fox una vez me comentó de que sentía que no era muy eficiente el ataque pero no sé si se le salió accidentalmente a veces la adrenalina del delujeo cualquier cosa y funciona como ese downer que lo quita la primera stock John Fox ese man le pegó con los burros que son patrocinados así como burros de tacos un burro taco de hierro que no te dejan pararte en tres semanas después de un patín sí porque ahorita el Soto está con el skin de Mario con su top este man te chifla como el bañil después de cada macanazo ese Mario está ganando a puro semita y coca-cola una marca no patrocinada por parte de pero aquí estamos muy bien Soto esperando a John Fox uy como se logra zapate ese Oxman marchando 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 la escalera que estábamos hablando hace un momento pero no la logra conectar al final el dash attack por parte de John Fox John Fox tiene que de alguna manera lograr quitar esta primera stock porque ya tiene mucho daño para hacer su segundo stock y uy el outsmash de parte de Soto lo que me fijo bastante es que casi no hay grabs de parte de Soto sino que se va directo a los hits y ahorita estamos viendo John Fox tiene mucha dificultad para quitar esta primera stock ya está en Kill Percentage de nuevo y está en la segunda stock ahí 200 de daño simplemente un power throw facilito para quitarle su stock uy ahorita John Fox tiene que aprovechar y hacer la mayor cantidad de daño antes de que Soto le quite la segunda stock ya está buscando la manera de poder uy se convió muy bien con esos hoppers 80 simplemente un patín ya le va a quitar la vida y así como así le hizo 80 de daño con una patada le quita la segunda stock Soto a John Fox con un off smash John tiene que quitarle esta y la otra y facilito llega a Game 3 enfrentarse para Echo Fire vamos a ver si de repente Soto tiene planes diferentes y decide que no vamos a Game 5 posiblemente todo depende de Soto como la juega ahorita y no desperdicia mucho el daño para esta vida o hace un buen combo tiene ese combito de escalera le va a hacer bastante daño vamos a ver vemos ese upthrow a Downer y John Fox otra vez con problemas para quitar ese stock a Soto queriendo quitar con ese backer en el edge vamos a los dos ahí haciendo el upper upper a upper está intentando downthrow el backer uy el flood para estabilizar un poco el upper el upper el upper el upper y la escalera no fue suficiente pero que bien la hizo Soto buscó la manera buscó la manera correcta para poder hacer bien esa escalera pero no lo logró vamos a ver Soto solamente tiene que ganarle esta ese stock para poder nivelar el game ahorita Soto tiene que buscar John muy bien por parte de John Fox y ahora quitarle la segunda stock John no se va a dormir tiene que meter un par de patines y listo vamos a ver si logra de repente hacer la remontada en el game es complicado sabemos de que Fox tiene que entrar con un nerd para poder lograrlo uy viene ese ahí está bien complicado para John Fox en esos momentos 40-48 John busca la manera de poder estabilizarse en ledge buscó ahí ese no le funcionó muy bien Soto queriendo acabar con ese down smash pero no está nervioso Soto está nervioso está haciendo mis inputs y estamos viendo qué un backer con sour spot lo termina culminando para llegar al game 5 mientras tanto por otro lado estamos viendo yuca con robot 2-3 va ganando yuca con una stock de más 3 vidas y ahorita va ganando robot dos games a uno yuca tiene que ganar este game para poder nivelar y llegar a game 5 vamos robot y están aquí los de pixel están bien interesantes están bien interesantes las match este ha sido un fin de semana muy cargado bien cansado también y estamos aquí en la espera del game 5 parece que ya ya se banearon las stages y están seleccionando la música aquí hasta la música influye para ver si ganamos muchísimo la música influye muchísimo yo pensé que era mentira pero la música influye demasiado definitivamente por lo que suena parece que nos vamos a una a una a una stage de pokemon vamos a ver yuca tiene 198 daña 3 vidas 135 2 vidas robot pantalla le dicen al chino nos vamos ahora a game 5 soto contra chum fox volvemos a calos hemos vuelto a calos y hemos vuelto a calos donde inicio todo donde inicio todo el mejor vamos a ver aquí ya tienen que ver la manera soto de buscar toda una consistencia completa para poder ganar este game ahorita empezó muy bien empezó demasiado bien ahorita ya 58 de daño a 10% realmente está teniendo una muy buena ventaja 69 45 ya es poco pero ya sabemos que las patadas son de poco son otro nivel uy muy bien ahí con el backer por parte de soto buscando hacer el daño por parte de chum fox creo que ambos ya se conocen perfectamente son 4 juegos lo que han jugado 2 y 2 han logrado bastante una consistencia incomparable uno con otro ya solamente buscan la manera de poder entrar para poder hacer un buen reed para poder buscar la manera de hacer un kill con fear el soto no se está arriesgando mucho bajar tampoco y hace la manera más posible para jugar paciente y ahorita estamos viendo que están muy en damage y a ver quien logra quitar y ese off match y a pesar de estar en calor logra quitar la primera soft así tiene que jugar de una manera sumamente paciente todo tiene que buscar la manera de cómo quitarle este stock antes de que reciba mucho daño estamos robots que están ahí al fondo ahorita están pasando muchas cosas simultáneamente entonces uno no sabe ni siquiera para dónde tiene que ir a ver pero yo sé que ahora está muy enfocado en ver cómo John Fox logra llevar esta ventaja así logramos a un shield break John Fox muy bien manteniendo esa ventaja con las tres stocks haciéndole daño free con el neutral olvide por parte de Fox Soto está con grandes dificultades de poder quitar esta primera stock y muy bien con ese backer le costó bastante a Soto lograr hacer este stock realmente y pues pudimos ver que se llegó muy rápido muy bien ahí esperando ese reset en la platform muy bien ahí Robot ganándole a Yuka Robot destruyendo a Yuka sacándole de ahorita llegando muy largo uy yo pensé que lo había matado yo también pero bueno es Carlos y ahí el ceiling está bien alto el plus le quería apagar el fuego al zorro pero no llegó tan lejos de Tegucigalpa solamente quedan tres personas vivas únicamente Big Fred Robo 30 a 50 y Echo Fire en la parte de Winner igual igual por parte de San Pedro creo que tenemos tres todavía Ed Soto y Sean Ed Soto y Sean así que te gustan Pedro prácticamente y la de Lost ahí queda te gustan Pedro y si lo van a quitar en la segunda es Soto y de la nada Soto ya lleva la ventaja ahora ya está teniendo la ventaja realmente creo que siente frustrado porque perdieron destruyeron a Yuka creo que va a buscar la manera de cómo vengarse mandar a Sean Fox a que venga a Yuka si porque fue Sean Fox el que sacó a Robo de Winner si creo que si porque bueno igual quien pierda de aquí tiene que enfrentarse primero con Big Fred entonces ya es un rush de San Pedro de Tegucigalpa y aquí va a ser una gran presión por parte de San Pedro y Tegucigalpa a ver quién logra llevar hasta la cima en este summit y muy bien con ese push de parte de Sean Fox quitando la pregunta si estamos en la last talk de cada uno de los jugadores en este momento pero vemos que Soto tiene una gran ventaja del 85% de damage a Sean Fox tiene que buscar la manera de cómo poder hacer más de damage para poder quedarse con este 5 game pero creo que ahorita Soto le está jugando demasiado paciente tranquilo está viendo los errores de Sean Fox hace cómo los castiga cabal muy bien ahí esperando con el host match el backer Sean Fox se mira una situación muy complicada siento que Sean Fox está desesperando y y está jugando de forma paciente y con ese host perfectamente una oportunidad le encontró lo cabeció le ganó le dijo vos me quitaste la primera esto con un host yo te la quito a vos con un host la última perdiendo iba Soto logrando iba Sean Fox cambió todos los papeles a la última hora y ahorita Sean Fox se va a enfrentar a Echo Fire y manda Soto para Big Fred lo interesante no 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 al revés Soto Soto se queda contra Echo Fire y Sean va para Big Fred muy bien muy bien platícanos aquí un poquito Sean Fox como sintió toda la presión Sean Fox que pensaba de esto que acaba de pasar ahorita esa viera láser ese mate la tenía ahí como venite te voy a cabecear esa viera láser ahí lo dice todo creo pero fue muy simple entonces sí fue muy simple pero nosotros siempre tenemos esto así parejo muy bien ahora te toca contra Big Fred cierto vamos a ver qué tal va eso y ahí llegar hasta Grand Finals después de hacer esa luz de front definitivamente vamos a ver qué piensas ahorita que solamente vamos a tener Tegus contra San Pedro era lo que esperaba bien difícil era lo que esperaba o qué pensaban ustedes ya en el momento que vieron si era lo que esperaba la verdad todos estamos el mismo nivel siento yo vamos a ver entonces quiénes quedan y ahorita definitivamente que si era lo que esperaba